Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir algunos hechos importantes para el Magisterio colombiano. La Comisión Nacional de Garantías Electorales de FECODE, después de un trabajo continuo, dio a conocer los resultados del escrutinio de las votaciones al Comité Ejecutivo de FECODE, periodo 2023-2027, y la conformación del nuevo Comité Ejecutivo, el cual quedó de la siguiente manera. Marta Alfonso Bernal, María Eugenia Londoño, Domingo Ayala Espitia, virtual presidente, Isabel Olaya, John Willy Carmona, Victoria Vendaño del Departamento del Cesar, Hugo Cárdenas, segundo renglón del Departamento del Cesar, Cristian Rey Camacho, Edgar Romero Macías, Luis Egardo Salazar, Georgina Arroyo, Miliberto Martínez, Luis Grimaldo Mejía, segundo renglón también del Cesar, Miguel Antonio Camacho y Miguel Pardo Romero. Ese es el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE. Pues bien, siguiendo con las negociaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional, esta semana se conoció la segunda acta parcial de los acuerdos, después de la primera acta parcial, que fue muy importante para el Magisterio colombiano, hay una segunda acta donde el Gobierno Nacional incorporará en el decreto de salario del 2023 y en adelante el reconocimiento y pago de horas extras a los docentes orientadores. Creo que aquí se hace justicia con este grupo de docentes orientadores, pero también el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 30 días de haber firmado el presente acuerdo, incorporará, instalará la mesa de alto nivel para consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones, artículos 356 y 357 de la Constitución Política, reforma para que haya más recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. A eso le apuesta nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Así mismo decirles que hemos hecho el requerimiento a ambos entes territoriales Cesar y Valledupar para que el pago del retroactivo se haga en las fechas que ha indicado el Ministerio de Educación Nacional en cabeza del viceministro Oscar Sánchez Jaramillo, el cual en un video institucional insta a los entes territoriales para que el pago del retroactivo se haga en una nómina adicional en las fechas comprendidas entre el 19 y 23 de junio. Desde ADU Cesar estaremos muy atentos a que estas fechas se cumplan y obviamente le haremos seguimiento que desde ya estamos en ello. Pero también hemos oficiado a la Secretaría de Educación del Cesar y le hacemos un nuevo llamado a la doctora Pamela García que de una vez por todas entreguen las dotaciones a los docentes que tienen el derecho año 2022 en el entendido que ha habido demoras, dilatación para la entrega de la misma pero también ya se venció el primer cuatrimestre del año 2023. En ese mismo oficio también le hemos exigido a la Secretaría de Educación Departamental que se expida de una vez por todas los actos administrativos a los docentes que aprobaron los cursos de la SDF de la Tercera Corte para que de una vez por todas esos maestros comiencen a devengar con su nuevo ascenso o en su defecto, su reubicación salarial. Por eso le hacemos un llamado que lo más pronto posible a esos maestros se les notifique de sus actos administrativos que lo esperan con mucha ansia porque es un derecho que nos hemos ganado y por lo tanto se debe respetar el derecho. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes Este es el programa Aducesar Somos Todos La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE Buenos días compañeros y compañeras docentes del departamento del Cesar Radio Escucha de Aducesar Somos Todos Hoy tengo la dicha de informarles o confirmarles que gracias a la participación de ustedes en las urnas, gracias a sus votos gracias a la actividad titánica de nuestro equipo de trabajo de tribuna magisterial A lo largo y ancho del departamento del Cesar obtuvimos la credencial de FECODE Credencial que es de ustedes porque aquí estoy porque ustedes decidieron colocarme en este lugar Decirles además que el próximo martes se reúne el nuevo comité ejecutivo para elegir cargos Ahí les iré informando en qué secretaría voy a quedar y con la seguridad de que en la secretaría donde quede voy a ser la mejor representación, voy a ser la vocera de todos y de todas y voy a ser el trabajo lo mejor que pueda como siempre lo he hecho Decirles que la consigna de autonomía e independencia de FECODE y de las organizaciones sindicales la seguimos manteniendo en alto porque las organizaciones sindicales son para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y como lo hemos venido diciendo para avanzar en esos derechos que durante estas tres últimas décadas nos han venido arrebatando. Quiero decirles también que las mesas de negociación tanto de los trabajadores estatales como de los educadores continúan su curso no ha habido mayores avances y que en el caso particular de FECODE continuamos exigiendo que haya garantías del gobierno actual para que se realice la reunión de la comisión de alto nivel en donde se discutirán los términos del proyecto de acto legislativo que reformará la constitución política nacional y garantizará mayores recursos del sistema general de participaciones para financiar de manera adecuada la educación pública para todos los niños y niñas de Colombia que además de eso seguimos exigiendo los derechos de mejores condiciones para el ascenso en el escalafón de los compañeros del 1278 pero también la discusión del estatuto único de la profesión docente que fue discutido y aprobado en la última asamblea extraordinaria de FECODE y que también debe ser discutida en la comisión tripartita para que haya garantías de ascenso para los del 1278 para los del 2277 y para todos los docentes independientemente del estatuto al que pertenezca de la misma manera se sigue avanzando en la mesa de negociación de los trabajadores estatales y seguimos insistiendo en que haya un acuerdo perentorio sobre la estabilidad laboral de los trabajadores que vienen siendo contratados a pesar de desarrollar trabajos misionales en cada una de las entidades o de las empresas de las cuales son contratistas pero quiero decirle a los compañeros y compañeras también que nos declaramos en estado de máxima alerta frente a la propuesta de reforma pensional porque hay muchísimas cosas que son lesivas para los trabajadores y trabajadoras de Colombia es más, es una propuesta de reforma regresiva que le arrebata derechos a los trabajadores y trabajadoras colombianas que ya habíamos conseguido a través de la lucha pero que los maestros, sobre todo los del 1278 que están cobijados por el régimen de ley 100 desde el punto de vista pensional que no tienen régimen especial en pensión podrían, óigase bien, podrían ser afectados también con esta reforma pensional así estén vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sobre todo porque ya hubo un intento con un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que hicimos que los retiraran de cambiarle la naturaleza al FOMAC entonces, frente a esa reforma pensional nos declaramos en estado de máxima alerta yo les estaré informando ya en mi condición de Ejecutiva Nacional de FECODE cómo va ese proceso de negociación y tengan la seguridad compañeros y compañeras que allí elevaré mi voz para que FECODE continúe como una entidad como una organización sindical independiente y autónoma del gobierno para que defienda de manera real los derechos de los educadores las educadoras y la educación pública un abrazo para todos y todas mis agradecimientos inmensos por ese respaldo unánime por ese respaldo masivo que tuvieron hacia mi candidatura a pesar de que no pude visitar la mayoría de los pueblos del Departamento del Cesar por mi situación de salud pero no hubo un pueblo no hubo un rincón en donde no hubiese un maestro de tribuna magisterial un líder o una lideresa que hiciera la campaña por Victoria Avendaño que hoy tiene la credencial de FECODE en sus manos muchas gracias y un abrazo para todos y todas Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!